Les venimos contando que el Colegio Dardo Rocha de Martínez organizó una charla sobre orientación vocacional para los alumnos de los últimos cursos. Hoy completamos ese informe. Bueno, para nosotros es muy importante todo lo que tiene que ver con comunicación, con elecciones y en esta segunda etapa lo que vamos a estar trabajando con ellos es en focalizar en esa elección de carrera que es tan importante porque es una elección de vida en definitiva. Vas a elegir cómo vas a vivir según la profesión que estés eligiendo. Desde la institución lo que queremos brindarles es herramientas para que ellos tengan la posibilidad y la libertad de elegir esa carrera. Acá hoy justamente vamos a hacer un taller que va a estar en referencia a esas herramientas del coaching básicamente, que habla de visión, de misión, del poder de las declaraciones que son todos temas que fuimos hablando durante la primera mitad de año con ellos. Y eso focalizándolo para poder elegir en la gama de oportunidades que tienen al salir del colegio. Justamente, llega el momento clave de alguna manera porque desde que los chicos entraron ahora están en la etapa de la síntesis de todo este trabajo de todos estos años. Y así en la toma de decisión también gravitan los padres. ¿Cómo se trabaja eso? Porque seguramente los padres también tienen algo que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajar la vocación del chico, digamos, los objetivos de los padres? Bueno, básicamente los padres que eligen esta institución son padres que tienen esa vocación de que sus hijos puedan elegir según sus vivencias, según sus pasiones, porque eso hace que sus hijos sean más felices al elegir lo que les gusta. Entonces son padres con vocación, digamos, de libertad de elección hacia los chicos. Desde ese lado es que eligen este colegio, que es un colegio, uno de los únicos, diría el único, colegio que tiene coaching como una materia. Con lo cual los padres están a sabiendas de este tipo de pensamiento y de mirada que nosotros le impartimos desde el colegio.